Para este proyecto necesitaremos un protoboard, 10 LEDs de cualquier color, una batería de 9 voltios, un potenciómetro, algunos jumpers o pequeños cables de cobre, un integrado, dos resistencias y un jack para salida de audio. El integrado tiene una muesca en una de sus esquinas, lo vamos a colocar de esta manera en el protoboard, colocaremos la patita positiva de LED en el bus positivo del protoboard y repetiremos este proceso con los 10 LEDs, una vez realizado esto conectaremos cada uno de los LEDs con las patitas del integrado y repetiremos este proceso para los 9 primeros LEDs. Al LED que nos queda libre lo conectaremos con la primera patita del integrado, usaremos la resistencia de 10 kOhms para unir las patitas 6 y 7 del integrado, usaremos la resistencia de 1 kOhm para unir las patitas 7 y 8 del integrado, uniremos la patita 2 y la patita 4 del integrado con un cable, uniremos la patita 10 con la patita 3 del integrado usando un cable, uniremos la patita 9 con la patita 4 del integrado, colocaremos el potenciómetro de esta manera en una de las esquinas del protoboard, uniremos la patita 10 con 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 la patita de audio dispone de una patita más elevada la cual es negativa y una más cercana a la base la cual es positiva. Patita positiva la enviaremos a la quinta patita del integrado y la negativa la enviaremos a la base del potenciómetro. Aquí podemos observar como las luces se mueven con el ritmo de la canción y podemos regular la cantidad de luz utilizando el potenciómetro.